Ok, 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 casi un mes sin ningún video Si, por fin, después de casi un mes, gente, no he estado grabando porque... Bueno, he estado en temas de los estudios y todo eso, ustedes comprenderán, pero... Y ya, pero después de un mes voy a hacer una broma después de tiempo Bueno, la broma consiste en que he estado reuniendo desde hace tiempo un montón de monedas de 10 céntimos Para los de Perú todos sabemos que son 10 céntimos, y ya He juntado más o menos algo de 26 soles con todo eso Y estoy yendo justo ahorita a un mall, a un centro comercial, y voy a comprar un Starbucks Bueno, a la hora que voy ahí, voy a pagarle con todas las monedas de 10 céntimos Entre comillas, para joder al cajero y esperar su reacción a ver si ve un montón o no Porque el Starbucks cuesta algo de 15 soles, no sé, que son alrededor de 150 monedas Y eso que voy a comprar dos, entonces cuando compre dos van a ser alrededor de 300 monedas Que esa persona va a tener que contar y nada Voy a ver su reacción Estoy súper apurado porque mi amigo me está esperando y además la oferta del Starbucks 2x1 Es hasta las 7 de la noche y ahorita son las 6 y media Tengo que tomar un carro con el tráfico que hay aquí en Lima, así que ya sabrán cómo es Así que para que vean, aquí va Y estoy yendo Hora Yendo Hora No, 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 no. Puedo ir a poco, no, no, no No, 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 no. 청locumen Yendo Hora Yendo Hora Yendo Hora Yendo Hora Como quiera ¿Capelate, chiquirate, manpa, vellana y café? ¿Café? ¿Capelate o café? ¿Chopelate o café? ¿Qué tamaño es? Mediano, mediano. ¿Cuánto es? 15, ¿no? 15. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hacia arriba? ¿No se queda bien? Gracias. 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 ¿Cómo va a ser que? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Venir a Starbucks. A ver, vamos a sacarlo afuera. ¿Sabes lo que me ha gustado? En verdad, hasta el mismo resultado, cuando quiero comprar en esta vez. Tu soy un churro, ¿verdad? Soy un churro, ¿verdad? Me hacía mi café y nada más a mi casa para mi cocina. Con mis juegos de hierro. ¿Qué es lo que me ha gustado? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. dos horas después y 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